El conflicto de la cultura moderna por George Simmel 2. Introducción 2 Las cosas que llenan y rodean objetivamente nuestra vida, aparatos, medios de circulación, productos de la ciencia, de la técnica y del arte, están increíblemente cultivados, pero la cultura de los individuos no está igualmente avanzada, e incluso en muchos casos hasta se encuentra en retroceso. Simmel, 1900 Con su formulación de tragedia de la cultura, Simmel sitúa la permanente confrontación entre la vida y las formas, y alerta acerca de la desmesurada objetivación de la cultura en productos fijos y definitivos que aprisionan a la vida, y postaseándola en instituciones y formas muertas sin otro fin que el del dominio. Simmel, que la vida se manifieste en formas exteriores y que éstas, ajenas a ella, se le impongan por medio de patrones de objetividad a los que deberá en el futuro ajustarse, en vez de ser al revés, que los objetos creados se adapten a los sujetos que los crearon, es un aspecto central y distintivo de la teoría de la alienación de Simmel. La vida creadora produce en conocimientos, artes y ciencias, algo que no es más vida, sino vida ya no, no vida, vida muerta, algo que se precipita hacia la muerte, y que le contrapone un título legal propio. Y hete aquí el carácter trágico de la cultura moderna. La vida no puede expresarse, sino en formas, y éstas, desde que surgen de la vida, son y significan algo por sí, independientemente de ella. En el ámbito de la cultura, los productos de la creación humana, una vez surgidos del proceso de la vida, se emancipan de ésta y se le oponen, presentándose como extraños a sus productores, disponiendo ya de una lógica y una legalidad propias que enfrentan a sus creadores, y hasta solicitan que éstos se ajusten a ellos. Se produce, entonces, el gran viraje. Las formas o funciones que la vida produjo por sí mismas, sobre la base de su propia dinámica, se hacen de tal modo autónomas y definitivas, que por el contrario, la vida sirve a ellas. Las formas, los productos de la creatividad humana, la cultura objetivada, en definitiva, las cosas, son ahora las dominantes que rodean a la vida, y ésta tiene que acomodarse a ellas. Si a esto se agrega la autoconciencia de la finitud, como condición de la modernidad, esto es, la conciencia de que, desde que nacemos nos dirigimos hacia la muerte, entonces el resultado es, una vez más, trágico. Contemplamos la aparición, cada vez más frenética, de variados estímulos culturales, y sólo sabemos certeramente, además de las verdades convencionales del cálculo, que nos dirigimos inevitablemente hacia la muerte, que más tarde o más temprano, habremos de confrontarnos con la muerte, sin haber podido relacionarlos con la totalidad de la cultura de nuestra época. Disponemos de un sinnúmero de objetos culturales que sabemos que no habremos de poder asimilar en el transcurso limitado de nuestra vida. Y peor, no disponemos de parámetro alguno para elegir la porción de la cultura objetiva más acorde a nuestra naturaleza subjetiva, que es única e irrepetible. La proliferación de obras de arte, libros, tratados, de teorías y doctrinas científicas y filosóficas de la época en que vivimos, crece a un ritmo tal que somos conscientes que no podremos abarcarlos en el tiempo que nos resta de vida. Y Simmel no aceptó, sino de manera muy insatisfecha, la resolución de esta cuestión por la vía de la especialización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!